La Unión Europea pone a disposición más de 200 millones de euros para los países que requieran apoyo para el manejo de la emergencia por coronavirus. De acuerdo con representantes de la Unión Europea en el país, como parte del apoyo a la emergencia por el COVID-19, los países miembros ponen a disposición un fondo económico que será trasladado a través de la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud para atender la alerta sanitaria. La Unión Europea a nivel global a través de la Organización Mundial de la Salud ha puesto a disposición de los países que puedan requerirlos un fondo de más de 200 millones de euros y nosotros evidentemente estamos siguiendo la evolución de la situación de manera muy cercana y tomaremos las decisiones que sean necesarias en función de cómo veamos que evoluciona la enfermedad en Guatemala. Los fondos se trasladarán de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países que lo requieran.